Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un pequeño avance de las obras del Santiago Bernabéu. Sabéis que dentro de muy poquito tendréis en el canal subido el vídeo completo, así que vete suscribiendo y dale me gusta. Pero vamos a ver todos los avances que nos esperan en el día de hoy. Bueno, ya sabemos que lo obvio es que aquí enfrente están ya preparándose para el izado de la última pieza del cordón superior de la vieja corona. Ahí lo podéis ver, ya hemos visto estos días también cómo han ido colocando las torres de andamios en torno a las tubulares y los soportes amarillos. Pero tenemos una importantísima novedad hoy en esta zona del lateral oeste. Quiero que llevéis vuestros ojos, la mirada, la centramos ahí arriba en lo alto de la vieja corona. Ya una vez hemos pasado la vertical de la torre C y es que fijaos las piezas que están instalando en esa parte superior. Vamos a acercarnos un poquito mejor para verlas. Ya son esas piezas que empiezan a darle a la cubierta oeste el mismo aspecto de segmento circular que teníamos en el lateral este. Ya lo vimos meses atrás como esa cubierta del lateral este iba teniendo esas riostras finales que le van a configurar, que le van a otorgar ese aspecto de circularidad. Pues bueno, ahí ya la tenemos en la parte superior, esas piezas que empiezan a ganar protagonismo en la zona del lateral oeste. Vamos a ponernos junto a esa última pieza de la viga corona. Vamos a acercar aquí a esa abrazadera amarilla. Luego recordad que en el vídeo vais a tener todos los planos mucho más detallados. Aquí lo podéis ver cómo están trabajando en ello. Ya tenemos también una de las enormes grúas de Aguilar detrás con el gancho preparado aquí ya muy cerquita de la viga. Y tenemos la otra grúa de Aguilar ahí a mano izquierda. No sé yo si se lanzarán a izarla ya hoy. A lo mejor lo que hacen es bajarla y colocarla sobre los soportes amarillos. Luego lo veremos mejor en el vídeo completo. Además en esa zona de ahí. Mira, ya, ah sí, sí, los van a mover ahí, ahí a la zona de la torre C. Fijaos ahí detrás como tienen ya los soportes amarillos preparados para recibir a esta pieza. Y que en los próximos días, por fin, podamos verla ya descansando en la parte alta de la viga corona en el fondo norte. La última pieza que falta por instalarse. Así que nada amigos, ya sabéis, dentro de un par de horitas tendréis el vídeo completo con la vuelta exterior. Accediendo al interior, te lo dejaré por aquí. Además también, ya sabes, aquí abajo suscríbete y activa las notificaciones. Vamos a seguir creciendo y mientras tanto, pues oye, disfruta del resto de vídeos que el de ayer estuvo realmente interesante con la llegada de muchísimo material. Nos vemos dentro de un ratito. Un saludo y a la Madrid hasta ahora.